Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Doubles. Para aquellos que no lo conozcáis estamos ante un juego free to play inspirado clarísimamente en Monster Hunter. En estos momentos el juego está en la fase de beta abierta y accesible a cualquiera que quiera probarlo. Para ello y en un arrebato de generosidad sin precedentes os dejo el enlace abajo para que podáis acceder a la página web en la cual registraros y descargaros el juego. He jugado apenas una hora a este juego y lo que veréis a continuación son mis primeras impresiones a pelo sin tener apenas idea de nada. Espero que lo disfrutéis. Vale, la creación de personajes no es muy espectacular. Elegimos entre dos ascendentes, entre dos ancestros, dos seres a los cuales basamos nuestros atributos, pero aparte de ahí podemos empezar a retocarlo todo con lo que es un poco absurdo. Podemos cambiar el color de la piel, color del pelo, tipos distintos de pelo y demás. Bastante, bueno, la línea de lo que podríamos esperar, pero que nos da un resultado, pues, bueno, personal. Al menos nos podemos sentir cómodos con el personaje que finalmente vamos a llevar. Este es nuestro Tanoka, un tío rudo con aspiraciones de convertirse en un gran guerrero en un futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me entreno en errores. No me vale mi tiempo. Y el tiempo no está en nuestro lado. Hay más behemoths que se ponen en la frontera todos los días. Y, como sea o no, ustedes son todos los que están entre ellos y las buenas personas de Ramsgate. Las personas que me paguen para asegurarse de que ustedes conocen sus actos desde un piso en la tierra. No hay pasos ahí, gente. Hay un poco de terminos. Hoy es el día que te demostras de que todos se descanse de la tierra. No voy a esperar a ti en la zona de descanso, en caso de que las cosas se descanse. Hoy te demostras de que no eres solo los alumnos. Estas los luchadores. Uh... ¿Captain? No! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, pues aquí estamos. A ver los controles. Perfecto. Giramos la cámara. Vale, mata al nacer de los alrededores. Pues vamos a por él. Con esto pegamos. Genial. Golpe... No sé si son distintos los golpes. Parece que sí, ¿no? Vale. Vale. O sea... A ver... Ahí. Poción de curación. Perfecto. Mmm... Restos humedantes. Vale. Voy probando controles, ¿eh? Estaré haciendo un tonto un rato, pero hay que hacerse con ellos. Pero si no, ¿podemos subir por aquí? No. Vale. Vale, pues sí. Parece ser que botón derecho, ataque... Bla... Fuerte. Perfecto. Con esto rodamos. Genial. Quiero subir. Ahí. Guay. Aquí. No, aquí no subo. No subo. No. Venga, vámonos. Vale. Parece que es ser que hay un camino prefijado. Así que vamos a seguirlo. Genial. Más restos de llamas. ¿Será esto el rastro del bicho que tenemos que seguir? Veamos. De momento parece bastante fácil, ¿eh? La cosa como se... Uh... Ahí está el Vegeborg. Pues vamos a por él. Vamos a partir la cara muy fuertemente. A ver qué pasa. Uh... Es como un castor, ¿no? Vale. Uh... Cuidado ahí. Vale. Ostias. Vale. Estoy fallando un montón, ¿eh? Tengo que acercarme un poco más. Pero es que me da miedo. Me da miedo porque... Es que es feo el tío. Ahí está. Coño. Vale. No parece que saque mucho. Así que... Por hablar. Cuidado. Vale. Igual esto es más... Eh... Se ha ido. ¿Dónde ha ido? Iba a decir que... Igual esto es un poco más técnico de lo que parecía de buenas a primeras. No es... No vale seguramente con ir pegando a lo loco. ¿Puedo coger esto? No, no parece. Vale. Vamos a ver si encontramos al... Vegemote. ¿Dónde se habrá metido? Mapa... Pero no hay nada. No sé. Tengo que ir probando controles y cosas, ¿eh? No veo... Bueno. Ah, mira. ¿Veis? Sí, sí, sí. Sí que se puede recolectar cosas. Igual esas flores blancas no se podía, pero sí, sí. Pues vamos a recolectar. No sé para qué nos va a servir esto en un futuro. Pero todo lo que podamos coger siempre es bien. Además, ya sabéis que tengo como una especie de obsesión en recolectar todo lo recolectable del mundo mundial. Es una especie de diógenes informático. O diógenes que... Eh, se oye el bicho por ahí, ¿eh? Vale. Vamos a coger algunas plantitas más. No sé para qué nos servirán. No sé si... Bueno, veo que hay huecos de pociones. Igual se pueden fabricar unas pociones. O alguna cosa por el estilo. Vale. En todo caso, el bicho está por ahí. A ver qué hay. Eh... No sé. No veo nada. El equipo que tenemos parece, ¿no? Armadura, armas y demás. Vale. No sé. Imagino que chafardearemos esto estandarte. Bueno, la miraremos luego con más calma. Vamos a lo que tenemos que ir. Que es partir la cara muy fuerte a este tipo. ¿Qué es esto? Ah, mira. Mantenemos pulsado y nos curamos. Genial. Pues esto nos vendrá muy bien. Porque... Soy propenso a... ¿Qué asco me das? Aquí, echando ruídicos. Ahí. Muere, castor. En el fondo me da pena, eh. Matar a este bicho. Este y todos. Vale. La barra de espacio. No somos invulnerables. Bueno, yo más o menos por instinto lo hemos ido haciendo, eh. Ahí está. Saltamos y... Creo que existen combos o alguna cosa parecida. Aunque... Bueno, yo voy probando cosas. Tampoco veo que pase nada, eh. Las cosas como son. Ahí. Fallando miserablemente. Dale. Va. Uh. Toma. Vale. Mira, ataque cargado. Uh, uh, uh. Esto mola, eh. Qué rápido que... Uh. Tengo que controlar un poco más. En lugar de pegar al aire como un... Vale, por hablar. Ahí está. Uh, uh, uh. Vela, eh. Vale, he fallado todos los tiros. Pues que me he quedado como flechado con la velocidad del ataque. Me ha molado. Vale, vamos cargando. Ahí está el indicador. Pues se carga rapidito. Creo que lo... Uh. La música no está mal. Voy a curarme un poquito. A ver si no me apiola mientras tanto. Imagino que lo cortarás y... Te estás curando. De ahí a que tarde. Si no sería automático. Vamos ahí. Estoy fallando un montón, eh. Golpeo al aire... Porque pegar compulsivamente es lo que digo. No sirve de mucho. Vamos cargando. Ahí, ahí. Vale. Está pillando bien el señor Castor. Esta mañana tendría que haberse quedado en la madriguer, amigo. Uy. Toma. Vamos a curarnos un poco más. Cuidado. No voy a bajar que me cure, ¿no? Pesado. ¿Ha muerto? Oh, yeah. Muy bien. Oye, pues he estado bien, eh. Bueno. Bueno. No sé. Habrá que darle una oportunidad más. Pero, bueno. De momento no me deja un mal sabor de boca. El combate. Enviamos una bengala para que sepan dónde estamos y nos vengan a recoger, han dicho. O algo así. No hay subtítulos en el juego. No está... En español, imagino que una vez salga definitivamente, sí estará doblado al menos a nivel de subtítulos. No hay subtítulos en el juego. No hay subtítulos en el juego. Qué cara de hombre rudo tiene nuestro muchachote, eh. Pues aquí estamos. Downless. Hemos superado el tutorial. Y vamos a ver qué nos aguarda ahora. Porque empieza el juego, digamos, aquí. Hasta ahora hemos aprendido un poquito sobre... Sobre el juego y poca cosa más. Tengo ganas. Tengo ganas de ver qué tal es el tema multijugador. El tema este como de... No sé si mundo abierto. No sé. No sé. No sé qué esperar. Pero me apetece. Tengo curiosidad por ver qué hay. No sé siquiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algunos aspectos, pues sí, el juego recuerda a un Monster Hunter, obviamente, yo creo que es la base, pero no sé si solo por el tema estético, pero me recuerda también un poco a Fortnite. Veremos si funciona igual de bien. Como veis, pues nada, hay cositas por aquí que no sé lo que son, así que vamos a echar una ojeada. Ahí tenéis, aquí está el sustento del free to play. El hecho de que la gente quiera comprar determinados tipos de cosas, pues o bien para molar más, paletas de colores y cosas por el estilo, o bien para, bueno, estar un poco más dopadete, imagino. No lo sé que en alguna parte del juego o en algún punto del juego la progresión se verá duramente castigada, a menos que haya una inversión de dinero real. Pero, sinceramente, estoy hablando por hablar. No lo sé. No lo sé. Hay otros juegos que han demostrado hasta ahora que no era necesaria hacer esta inversión de dinero real para poder jugar y poder disfrutarlos. Si la progresión es más lenta y con esto lo único que hacen es que la gente tenga que, si le apetece y es un poco más agonía, gastarse un dinero para conseguir una serie de cosas, pues, bueno, tampoco me parece mal del todo. Por lo que vean las tiendas, bueno, no, estas de paletas de color. Ah, mira, este es gratis. Tintes de recluta. ¿Añades nueve tintos gratuitos a tu colección? Pues oye, si es gratis, ya sabéis. Vale. ¿Cuatro cincuenta y uno? Sí, sí, he dicho que lo quiero. Gracias por tu compra. Mira, mientras sea así, yo encantado de la vida. Vale, por lo que veo, hay, pues, bastantes cosas más por aquí. Como veis, y obviamente, como no podía ser de otro modo, pues hay un montón de posibilidades para dejarse los dineros. Veamos, solo por curiosidad, ¿cuánto valen los platinos? Paquete de seguidor, 940 platinos. Recordemos que el juego no ha salido todavía, está en beta y supuestamente, pues, no creo que estos precios... Es que me parece un poco burraco el tema, ¿eh? Pero entiendo que esto es como un... Bueno, me voy a comprar el juego, voy a aportar 100 dólares... No sé muy bien por qué, pero bueno. Entiendo que haya gente que lo haga, ¿eh? Es una manera... Coño, estás dando soporte a un grupo de gente que está haciendo un juego, que están currando, en el fondo, para que tú te lo pases bien y no me parece mal dar apoyos a la gente, ¿eh? Las cosas como son. De algún modo se tienen que ganar la vida y hacer algo con el juego que han hecho. O sea, tú no haces un juego por amor al arte, única y exclusivamente. Vale, pues entiendo que todo esto son cosas estéticas, que estamos en más de lo mismo. En realidad, creo que podría ir a cualquier tienda y mirármelo todo desde aquí, ¿no? Vale, pues hay un montón de cosas. Pero que se vendan un montón de cosas también quiere decir que hay un montón de cosas en el juego, supuestamente, que no tendremos que conseguir únicamente con gastos de dinero. Entiendo, ¿eh? Vale, esto es más lo mismo. Estoy haciendo el monger. Nos han dicho que fuéramos a hablar con esta tipa, que es la que nos acompañaba en la nave. Y aquí hay algo que no tiene pinta de ser... Aún no has descubierto ninguna región. Habla con Kat y el contramestre para desbloquearlas. Vale, pues parece ser que hay distintas regiones. Imagino que con distintas dificultades de bichos que cazar. Reunirse con el armero. ¿Verdad, tío? Voy a pegar un sorbo de café. Imprescindible para mi supervivencia. Qué rico está. Bien. Recompensas. Me dan componentes para forjar un arma. Perfecto. Sí. Me encanta que me cuentes cosas. Vale, pues no sé dónde estará el armero, pero imagino que habrá un símbolo de exclamación enorme sobre su cabeza y eso me facilitará las cosas. Como veis, el juego es multijugador. Hay un montón de gente por aquí. Bueno, de hecho, tampoco hay tanta, pero digamos que hay un montón de gente jugando al juego. Especialmente teniendo en cuenta que es gratuito. Y... Vale, mejor intento centrarme primero en terminar de hablar. Ah, mira, aquí está el armero. Y hasta donde sé, las misiones de ir a cazar bichos son cooperativas a cuatro. Imagino que o con amigos o con gente elegida al azar. Esto es como que brilla, ¿sabéis? Ya sabéis, con un videojuego brillan las cosas. Ah, mira, arriba tenemos los símbolos. Genial, pues a ver qué nos dice este tío. Sí, 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 sí. La asenda del Slayer. Vale, para dejar... Dice que estamos a punto para dejar nuestras armas de entreno y empezar a pillar algo más molón. Componentes de arma de recluta. Muy bien. Y podemos crear un arma. Tenemos por ahora dos categorías cerradas, que son las hachas que están bloqueadas. Desbloquea y aumenta tu rango de maestro de armas para poder forjar hachas. O sea, hasta más adelante no las vamos a poder forjar. Y las picas de guerra o lanzas, que lo mismo nos sucede. Por ahora tenemos espadas. Martillos, que imagino serán mucho más lentos, pero más doloros. O sea, más dolorosos. No veo ninguna explicación de ningún tipo por ninguna parte, ¿eh? Eso no sé si me termina de gustar. O las camas. Un tipo de cama, por lo que veo. Algo parecido a una cama. Que imagino serán más veloces. O sea, habrá el término medio de combate, que es el que hemos visto hasta ahora. Uno más pesado, pero más doloroso. Y uno más veloz. No sé hasta qué punto, y esto es una cosa de más cama como siempre en los juegos. Está compensado el tiempo de la velocidad y el daño. O sea, me explico. Si yo tardo lo mismo en pegar una hostia... Entiendo que no, ¿eh? Si yo tardo más al usar un martillo, en pegar un bofetón. Pero en el tiempo en que yo pego ese bofetón, este tío ha podido pegar tres. Y por lo tanto hace más daño que yo con un solo bofetón. Pillar el martillo nunca me va a compensar. Porque por mucho que yo de un solo bofetón haga más daño, el otro estará pegando más rápido. Lo mismo sucede con estas armas. Si yo pego muy deprisa, pero el daño que hago es un mojón. Pues obviamente no me sé. ¿Sabéis por dónde voy? Si es simplemente un tema estético, el rollo de... No, no, es que yo pego más. Pero en realidad lo único que pasa es que con que pego más lento termino por hacer el mismo daño que si pegara con una arma que bla. Pues entiendo que pegando mucho más rápido es como más compensa. Me he explicado como el culo, pero espero que se haya entendido. En todo caso, muy probablemente y por un tema de seguir con lo que hemos estado haciendo, creo que voy a pillar la espada. Me apetece el martillo por un lado, ¿eh? Pero creo que va a ser muy lento. Vamos a pillar el martillo. Si va, ha hecho un tío así como brutote. Vamos a crear un martillo, ¿qué coño? Creo que es la típica arma con lo que no jugaría nunca. Así que, ¿por qué no? Vamos a probar. Permiso de armas por tres. Cámbiaselo al armero por un arma de recluta. Tenemos tres. O sea que igual podemos crearle las tres armas, ¿eh? Y probar las tres. Vale. Podríamos mejorar esta, crear esta y crear una espada. O sea, en realidad podríamos crear las tres. Pero aunque no se... De momento vamos a mantenernos con esto. Que imagino que habrá que equipar en alguna parte. El arma elegida. Will se ha ofrecido a forjarte un arma nueva. Completa uno de los siguientes. Crear espada de recluta, crear martillo de recluta o crear hojas encadenadas de recluta. Recompensa, 50 notas. No sé para qué sirven. En teoría hemos cumplido el objetivo. El arma elegida. Muy bien. Ahí está. Podríamos crear las otras dos. La hemos completado y... Vale, ahora tenemos que probar en el equipo con la L. Vale, vamos a mirar a ver qué sucede. Vale, pues aquí tenemos espada. La queremos cambiar por... Entiendo que deberemos ponernos aquí. Martillo. Perfecto. Ahí estamos. Menudo martillo, colega. Transmutar. No sé lo que es. No voy a darle por si acaso. Armaduras y demás. De momento no tenemos nada. Entiendo que no podemos cambiar. No podemos... Pero podremos fabricar en algún momento. Genial. Como veis el juego pues se tira de lo típico. El equipo, el casco, las botas, no sé qué. Irse equipando. Ir cambiando un poco el tema estético. Por lo que hemos visto hay colores con lo que muy probablemente podremos también cambiar los colores de nuestro personaje. No tenemos misiones. Y podemos... Ah, mira. Un estandarte. Podemos crear un estandarte. Emblema. Tenemos uno solo que es este de aquí. Afortunadamente me gusta. Color. Vale. Pues podemos cambiar el color del contorno o el bla. El típico son cosas estéticas y poca cosa más. Podríamos ponerle este color al estandarte o este otro o el blanco que ya me iba bien. Pero con que no sé dónde está pues lo vamos a perder de por vida. Vale. Da igual. Estos son los colores de nuestro estandarte. Este es muy feo. Me da igual. Me da igual. Hasta de bandera de santal tal. Podemos cambiar. Bueno. Pues toda una serie de cosas estéticas. Y la animación de plantar el estandarte que es tal que esto. Que no sé para qué nos va a servir. En todo caso esto no es lo más importante. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que ir? ¿Tenemos algún icono? Sí. A consejo. Hostia esto es muy lento. El martillo va a ser... Bueno ya veis la peña que va un poco dopadita por ahí. Vamos a ver. Vamos a la mandanga que es ver el juego. ¿Cómo funciona este tío? Igual nos cuenta algo. Espérate. ¿Ya? ¿Es todo lo que me tienes que decir? Vale. No hombre. O sea al menos ha sido simpático. Gente hace un calor horroroso. He apagado el ventilador para que no muráis de dolor de oído. Hay cabras por ahí. Pero no sé si sucumbiré y me lo terminaré por encender. Porque no quiero aquí que esto parezca una sauna. Oh mira el tío rodando por el suelo. Yo quiero ser como tú. Tienes un casco que parece el de Guardianes de la Galaxia. Que mola. Vamos a ver. Vale. Fury Wings. Formar un grupo y atacar un Shrike joven. Vale. Conseguiríamos esto. Y el alquimista amateur. Vaya a ver que suministros puede ofrecerme el contramaestre. Tónico de aguante. Tónico de frenesí. Tónico de frenesí. Tónico de aguante. Pues mira. Empezaremos por esto y luego nos iremos a ver. Avatar Michos. Que es lo que mola en realidad. Y esto lo podemos pillar también. Pero. Vale. Vendremos luego. Vamos a buscar al alquimista. Ah mira. Está cerca. Es nuestro amigo. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Así que has oído hablar de mi facción. Si la alquimia siempre ha sido mi pasión. Y si me permite decirlo. He mejorado mucho. De hecho he preparado algunas muestras. Primero unos tónicos de frenesí. Utiliza estos cuando quieras hacer más daño. Especialmente contra un Vegemode furioso. Y estos tónicos de aguante. Te ayudarán a recuperarte cuando estés exhausto. Comprueba el menú de creación para ver qué más puedo hacer por ti. Vale. Recompensas. Genial. Todo esto que nos llevamos a la bolsa. Y el menú de... Inventario era? Tónico de aguante. Tónico de frenesí. Cardo celestial. Ah, vale. O sea, si queremos hacer un tónico de aguante. Simplemente tenemos que tener esto. Y entonces podemos fabricarlo. Y tónicos de frenesí no podemos porque no tenemos hongo de ira. Pero podríamos hacer un tónico. Vamos a crearlo, por qué no. Vale. No nos cuesta dinero de juego. Sino que nos cuesta los materiales. Venimos aquí y el tío nos los fabrica. En lugar de fabricarlos nosotros cuando queramos. Pues simplemente venimos aquí. Vale. Y yo creo que podríamos ir a cazar el primer monstruo, ¿no? Porque hemos perdido el tiempo aquí. Bueno, lo he perdido yo. Vale, pues sí, hombre. Vamos allá. Ya tenemos la nueva arma equipada y lista. Porque tienes trabajo que hacer. La tormenta con la que nos encontrábamos despertó a un Shrike joven que anidaba cerca de la ciudad. Ahora que has adquirido un arma decente, diría que es el trabajo perfecto para un reclutar tan ambicioso como tú. Ve al tablón de cacerías. Forma un grupo y encárguense de ese behemoth. Has descubierto la frontera protegida. Perfecto. Pues tenemos nuestra primera zona para ir. Tablón de anuncios es este. Vamos a ir a la frontera protegida. Queremos ir a hacer esta misión. Entiendo que tengo que seleccionarla. Cachorra, encontraron otro objetivo para ti. Te has buscado formar un grupo para ir a por un Shrike joven que ha estado terrorizando las islas anteriores de la frontera protegida. No sabemos lo que es un Shrike joven, pero lo sabremos en breve. Y voy a abrir el ventilador. Así que si oís una suave brisa, un suave bamboleo en vuestros oídos, es probable que sean las aspas golpeando el aire contra el micro. Lo siento mucho, pero me estoy asando, gente. Va levantando, gente. No sé cuánta gente hay. No sé si va a costar. Las primeras misiones, igual la gente que hay lleva un tiempo ya. Pero bueno, si no, pues iremos tal cual. Equipamiento, bla, 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 bla. Aquí podríamos poner una misión de tónico de aguante. Concedo durante 120 segundos un aumento del 50% de la degeneración de aguante también. Reduce su consumo. Pues por qué no, ya que tenemos cosas, vamos a poner cosas. Y tónico de frenesí. Vale. El martillo, bla, bla, bla. Oye, yo creo que si no, podríamos ir. Vamos dos, somos... Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Voy yo solo? ¿Puedo cancelarlo? Porque si voy solo me da como miedo, ¿sabéis? Hacer una misión de cuatro yo solo. Voy a tratar de jugar al juego... Ya me ha dicho que sí, luego veremos qué pasa. Pero ya me ha dicho Erlale que sí, que lo probemos. Al menos lo probaremos dos. Que siempre es más divertido combatir juntos. Y no sé si me he ido yo solo a hacer la misión de cacería. La beta debe llevar abierta, no sé si... ¿Tres semanas? ¿Un mes? Así que es probable que haya gente ya que ya lo ha aprobado y no quiera entrar. No sé hasta qué punto se ha hecho publicidad esto. Pues creo que voy solo, ¿eh? Y con el martillo ni más ni menos. O sea que, bueno, va a ser interesante. Me hubiera gustado que viéramos el juego con más gente. Pero bueno, en realidad va a ser tan sencillo como ver gente pegando bamporros. Vale, tenemos que encontrar al bicho. Pero yo quiero coger materiales. Ya sabéis que me gustan. Vale. Esta seta se podrá coger. Tiene pinta, ¿no? Sí. Bien. No sé hacia dónde estará el bicho, pero bueno. No veo ninguna marca ni nada por el estilo. Así que imagino que... Oh, ¿y esto qué es? Velocidad. Un boost de velocidad parece. Sí, ¿no? Sí, sí. Desde luego vamos bastante... Rápidos las cosas como son. Vale, voy a subir ahí arriba porque he visto plantitas. Y eso siempre mola. Esto es otra vez un boost de velocidad. Pues sí, sí. Dura un tiempo. Ahí arriba está la marca. Y durante ese tiempo pues vamos más rápido. Vale, vamos a pillar cositas. Que siempre nos vienen bien. Luego pillaremos el boost y le vamos a buscar al bicho. Y no sé si molaría que... ¿Qué es eso de ahí? No sé si molaría que pudiera entrar gente durante la partida para que no estemos solos toda la partida. Igual se puede, igual no. Tampoco creo que sea muy difícil hasta las primeras misiones. Pero es probable que más adelante pues nos haga falta que nos echen un cable. Vale, tampoco sé si voy a correr más lento por el hecho de llevar el martillo. Bueno, probaremos. Lo que hemos visto... Boost de velocidad, sí, pero... ¿Qué es esto? Ah, qué guay. Vale. Pues, eh... Parece ser que podemos saltar con esas cosas. Pensaba que era alguna mierda de curación y tal, pero con que no había bicho no sabía muy bien lo que era. Que podría haber sido algo malo, eh, pero... Por suerte no era así. ¿Puedo subir aquí arriba? Bien. Vale, pues no sé. No sé. No sé cómo encontrar al maldito bicho este. Así que iré por aquí andando hasta que lo encuentre. Y entre tanto iré cogiendo cosas. Mira una cabra. ¿Podría interactuar con la cabra? Ahora vengo, eh, cabra. No te... No te rayes. Igual tú me puedes ayudar porque no sé el bicho con el que tengo que hablar como es. ¿Puedo interactuar contigo de algún modo? No. Esta es... Hostia, es lenta, eh. Es muy lento el martillo. Bueno, hemos venido a cazar. Oye, yo quiero encontrar al bicho. Vale, que hay cosas brillantes. Uh, creo que está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. Está ahí, mi amigo, el bicho. ¿Esto es para saltar otra vez? Sí. Uh. ¿Habéis visto lo que hace en el aire? El colega. Con esta arma tan lenta. Yo solo, yo creo que voy a pringar un montón. Vale, hay un desto de curación. Hostias. No se anda con mierdas, eh, el bicho. ¿Qué, qué? ¿Qué quieres? Yo creo que me va a partir la cara fuerte. Hostia, es un oso lechuza. Esto es como un bicho emblemático del universo de Dungeons & Dragons. Bueno, de momento, bicho 1, Tanoca 0. Bicho 2, Tanoca en la mierda, eh. Vale, le hemos pegado una especie de disparo con el martillo. Vale, uh, uh, esto mola, eh. Joder, esto me va a costar la vida. Vale, vale, es como bastante más emocionante que lo que había visto hasta ahora, eh. No, 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 no. ¿Cómo puedo? Ahí está. Vale, no llega tan lejos como me gustaría. 280, 280. No es mucho, mucho, eh, el daño que estoy haciendo. Vale, es como un martillo-pistola esto. Pero no tengo munición, eh, por lo que parece. Joder, vaya sopapos. Me pega el bicho, eh. Vale, vamos a aprovechar para meterle todo el daño posible. Tampoco sabemos exactamente cuánto daño le estamos haciendo. Y eso es una putada. Cúrate. No tengo arm... No tengo... No tengo más munición, eh. No tengo manera de fijar al bicho, no. Vale, mientras haces el monger, yo voy a aprovechar para curarme. Espero que tú no te cures. Pues he malgastado estúpidamente las... Mira, ¿veis? Eso es lo que me fastidia. Golpear a la nada. Oh, un momento, un momento. He hecho una especie de... ¿Lo habéis visto? Una especie de rotación, torrellino. No sé si es manteniendo el botón. Pero eso tengo que probar a ver qué pasa. Uno, no. Debe haber algún tipo de combo o algo por el estilo. Que yo no conozco. Vale, 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 vale. Golpes de martillo, golpe aéreo. Martillazos horizontales. O sea, hay uno que es uno, dos, tres y rueda porque si no te machaca. ¿En qué momento tendré la ulti? Ahora, 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 ahora. Oh, esto ha molado, ¿eh? Vamos a ver si tenemos la ulti ya. Vale, no tengo ulti. Acabo de entender cómo funciona la ulti de este tío, ¿eh? Lo que hacemos cuando tengo la ulti activada es tener el arma para poder... Dos. Métale ahí, métale ahí. Vamos, vamos. Hay que aprovechar que está en la mierda el bicho. Vale, lo que hago en lugar de cargar la ulti es recargar el arma. Ahí está, recargamos el martillo. Y arriba tenemos las cargas que... Uh, tenemos las cargas. Mamón. Uh. Vale, pues fijaos que el combate es como bastante más interesante de lo que pensaba, ¿eh? Había visto alguna cosa, me había parecido bastante chorra. Y ahora empiezo a ver que... Y el bicho se va quedando herido, cosa que mola. Vale, voy a tener que curarme porque me está dejando... Se ha agotado, ¿eh? El de esto de curación. Yo pensaba que podía curarme infinitamente y no. Se agota. Recarga. Hostias. Qué mamón. Vale, me toca beber. Y tampoco puedes ir esquivando eternamente porque el bicho... Te funde. Hostias, qué cabrón. Quería pegarle el tiraco. Vale. Realmente el martillo es lento, ¿eh? Vamos, métele. ¿Ha habido un momento que lo he dejado como tontado? No sé... A razón de qué. Mira, aquí otra vez. Métele, métele. Métele, ahora, ahora, ahora. Está bien. Bonito, bonito. Zasca, Zasca. Zasca, me tengo que mirar los combos, ¿eh? Pero en mitad de un combate no... Me parece muy buena idea. Bébete la poción, amigo. Está... Vale, creo que no tiene ni idea de dónde estoy. Está súper aturdido. Métele otra vez. Métele. No, tendría que haber aprovechado para recargar. ¿Dónde vas? Vale, necesito encontrar vida, ¿eh? Hay que estar muy al loro de dónde están las mierdas estas. Esto es para saltar. Voy a pillar un poco de... Claro, esto con cuatro personas, pues... Obviamente será bastante más fácil de cazar. Yendo solo, igual no era muy buena idea ir con el arma tan pesada, ¿eh? Vale, con esto... Vale, con esto... El bicho está ahí, hay un destra de curación. Muy bien. No sé si me ha visto, pero igual sería un momento para mirar. Cortes ascendentes repetitivos, salto de martillo, doble jump y explosión evasiva. Doble jump. Vale, doble salto, pero gastamos munición. Ah, qué curioso, tío, el martillo. Hostia, espera, yo mirando el martillo, ¿sabes? Es como un... Monger Pro. Vale, tómate la poción. Y vamos al lío. Joder, ¿por qué me he quedado ahí parado? No. Mira, en la boca, regalito de parte de mamá y toda la familia. Métele, métele, que está como atontado. Y eso hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo bien, amigo. No. Bueno, el martillo no hace mucho daño. Imagino que se podrá mejorar con el tiempo. Estoy... Vale, así tú, emocionate, ¿eh? Joder, qué... Monger parezco, tío. ¡Eh, eh, eh! Había un árbol, tío. Daba por sentado que no podría hacerme nada con el árbol, ¿eh? Va, está muy cabreado. O sea, que es el mejor momento para... Recarga. Vamos. Hostia, me lo como todo, ¿eh, tío? Soy... Soy tu mejor amigo, ¿eh? No me ha dado tiempo. Necesito curarme, ¿eh? Quiero... Amiguitos, gente. Necesitaba... Que se hubiera entrado alguien en la partida. Me hubiera ido de bien. No vengas a por mí. Hostia, qué hostias mete el colega. Mira. Regalito. Regalito. Y lo he gastado estúpidamente. Vale, hay que aprender, ¿eh? Eso... Eso... En realidad me gusta, ¿eh? Que haya un... O sea... Tiene más rollito del que parece a primeras. Al menos el combate, todos los combos que hay. El hecho de tener que desplazarse con el martillo disparando. Está bien, está bien, está bien. Me gusta. Es más, ¿eh? No sabía hasta qué punto le daría... Le daría vidilla al juego. Y creo que le voy a dar más de la que pensaba a priori. Además, fijaos que cada bicho... El primero era muy chorro. Muy chorro. Muy chorro al del tutorial. Pero este empieza a tener un poquito más de gracia que el anterior. Toma vida. Toma vida. Ahora, eso sí, ¿eh? Jugar contra este bicho solo... Manda huevos. Espero que al menos la recompensa sea mejor. Vale, mientras se pone histérico... ¿37% es lo que llevo contra el bicho? No, no será eso, ¿no? Decidme que no es eso. No sé lo que es el 37, el 38... Joder, macho. Te estaba esquivando, ¿eh? Mira, esto... En... Uh, ese te ha dolido, ¿eh? No sé si tienes testículos, pero... Yo creo que... Joder. Me estoy quedando sin... Todo. No sé qué hacen los tónicos, no me acuerdo. Igual me tomo alguno de los que me han dado. Porque estoy en la mierda. ¿Te vas otra vez? La madre que te parió. Bueno, al menos podremos recuperar vida, pero estoy muy, 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 muy en la mierda, ¿eh? Fijaos que solo me queda una poción de curación. La sega estaba al principio muy tontamente, pensando que... Que, bueno... Que podría curarme eternamente. Está claro que no puedo... Está claro que no puedo. Y eso ha sido un error. Y el martillo, pues, me está gustando más de lo que pensaba a priori. 15 minutos. Tengo 15 minutos para matar al bicho, según parece, porque... Pues, no sé. Vamos a meterle caña. Claro, es que es una lástima que vaya yo solo. Hostia, de vida estamos en la mierda, ¿eh? Estamos muy en la mierda, ¿vale? No sé qué hacía la segunda poción. Pero, en teoría, soy más fuerte. No dura mucho. Eso es una mierda, ¿eh? Vamos allá. Buah. Cúrate ya. Cúrate ya. Cúrate ya, amigo. Cúrate ya, he dicho. No estoy viendo al bicho y eso no me mola. Me va a matar. Me va a matar por Monker. Pues, está bien que no sea la anchorra, ¿eh? Vale, ahora. Creo que me voy a dopar bien, ¿eh? Porque... ¡Eh! Bien. Muy bien, Tanoka. Has cazado al bicho. Cacería completada. Oh, qué bien. He sufrido, ¿eh? He sufrido. Bueno, imagino que ya lo habéis visto. He tardado, ¿cuánto? 16 minutos en cazar el bicho. Mi rango A. Perfecto. Eh... Y, obviamente, pues... Medallas. Oro para mí. Y todo para mí. Porque... No había nadie más. Si no, probablemente no ganaría. El combate, pues, mira. Le vamos a dar un 4. De puntuación. Imagino que para los desarrolladores puedan saber un poco... Qué es lo que mola y qué no. Me ha parecido guay. Y... Sin partes rompibles. No sé lo que son. Imagino que, básicamente, nuestro equipo nos ha deteriorado. Pues no me ha desagradado el martillo, ¿eh? Aunque la espada es verdad que con el combo ese... Pues lo petaba mogollón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque estoy aquí... Ah, vale. Estoy volviendo ya. Perfecto. Oye, esto se merece un sorbito de café, gente. Vale, pues, ¿sabes? Tras haber sufrido un montón contra este bicho... La verdad es que no tenía nada claro que fuera a funcionar. Tengo que mirar cómo se consiguen las pociones de curación. Porque me van a hacer falta. Más todavía si juego sin gente. Que imagino que la próxima vez aprovecharé. Y en cuanto ha entrado esa persona diciendo que estaba ready... Al menos vamos a ir dos. A cazar el bicho. Hubieran cambiado un montón las cosas. Tampoco sé si cuando hay más gente el bicho crece en cuanto a... ¿Este tío tiene un martillo más molón que el mío? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estoy viendo a ti? Ah, estamos fusionados en amor. Vale. Bueno, pues aquí vemos un tío con un martillo más... Iba a decir molón, pero me parece bastante putre y feo. Y ahora sí que hay un montón de gente por aquí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, por lo que veo, no son novatos. Con lo que probablemente nadie se va a sumar a mi misión mierder. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ir a hablar con nuestra amiga. A ver qué nos cuenta. Espero que este combate te enseñara cómo lidiar con un behemoth tan ágil como un strike joven. Imagina que necesitas exponer suministros. El contramaestre puede ayudarte con eso. Entendido. Vamos a ver el contramaestre. Objeto, cazones, strike joven, recompensas, mejoras de arma de recluta. Perfecto. ¿Vas a ayudarme? ¿Me vas a dar pociones de curación? ¿Crear? ¿Qué podemos hacer por aquí? Tónico de frenesí. Concede unos 360 segundos en un aumento del 15% del daño infligido. Concede un 30% de su behemoth. Está enfurecido. Vale. Esto molaba. Y este lo que me hacía era... Vale. Vale, vale, vale. Ahora ya me queda más claro. Pues este me interesa bastante, creo yo. El tónico de frenesí. Voy a crear. Perfecto. Y creo que voy a crear otro más. Tónicos de aguante. No podemos porque nos faltan materiales. Nos van a faltar hongos de ira y cardo celestial. Este también consume cardos. Pero aún así vamos a ver qué más nos dices. El contramaestre recomienda que vayas a reconocer a la forjadora de armaduras Moira Heiksleck. Recompensas mejores de armadura de recluta y máscara de recluta. Vale, pues genial. Vamos a ver a esta gente. Y ya vas viendo pues un poco la mecánica. Poquito a poco iremos consiguiendo cosméticos. Iremos consiguiendo algunas coscas. Y enfrentándonos a bichos cada vez más poderosos. La verdad es que el sistema es simple. Pero estas cosas, ya sabéis, enganchan. No me parece mal, ¿eh? Me está... El combate me ha parecido interesante, la verdad. Imagino que cuando has luchado unas cuantas veces contra el mismo bicho, pues igual te cansas, pero... Pero bueno, mira lo que nos ha traído Shrike. Lo digo por las marcas de garra de tu armadura. Pero no te preocupes, puedo encargarme de ellas. Puedo mejorar la armadura que tienes e incluso forjarte algo nuevo. Y por cierto, creo que se te olvidó llevar protección para la cabeza en tu última cacería. Toma, a esta invita a la casa. Gracias. Máscara de recluta, ¿me das otra o es...? Ah, básicamente es lo mismo. Vale. Eh... Crear. ¿Qué podemos crear? Pues tenemos... Entiendo que esto es lo que tenemos ya. Mejorar. Mejorar el peto. Mejorar los guantes. O mejorar las piernas. Pues a mí me apetece mejorar el peto. Porque sí. Usa esto para mejorar tu armadura prestada. Qué bien prestada, ¿eh? Vamos a mejorarla. Vale, estéticamente no veo que haya ningún cambio. Pero por aquí ya no podemos hacer nada. Podemos mejorar... De hecho, podemos mejorarlo todo. Así que vamos a mejorarlo todo. Y ya está. Vale, vamos a mejorar los guantes. Y vamos a mejorar los pantalones. Vale, imagino que este es el aspecto nuevo que tienen las cosas. Y anteriormente pues éramos un pelín más cutres. Vale, esto lo tenemos ya. No podemos hacer nada más. Crear lo que acabamos de mirar. La forjadora de armadura, Moira, te ayuda a mejorar tu armadura. Mejora bla 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 bla. Recompensas 100 notas. Perfecto. Lo hemos hecho ya. Así que... Ahí lo tenemos. 100 notas. Perfecto. Vale. Nuestro aspecto pues no ha mejorado demasiado. Somos aún unos pardillos de tomo y lomo. Pero este tío nos permitía crear las armas, por lo que veo. Así que vamos a ver. Willsborner tiene algunas mejoras de arma disponibles. Completo uno de los siguientes. Mejor espada de recluta. Mejor el martillo de recluta. O mejor las hojas de encadenadas de recluta. Vamos a mejorar el martillo. Y luego a ver si nos dejan crear las armas que nos faltan. Por ejemplo, esto podíamos crearla todavía. Vamos a crear la espada. Ahí está. Vamos a crear las camas estas. La espada de... No sé qué. Espada voladora. No sé cómo mierdas la han llamado. Y vamos a mejorar el martillo. ¿Martillo? Podemos mejorar las tres. Vamos a mejorar el martillo de momento. Aunque reconozco que me mola más la ulti esta de... Ah, podemos mejorarlo todo. Bueno, pues vamos allá. Por favor. La duda ofende. Vale. Estaría muy bien hacer una misión. ¿Qué sucede ahora? Esto tirará de maravilla. En tu próxima cacería. Ya lo creo. Mi corazón no ostien... Por dios. Ostiense. Sería un orgullo al pensar que mi humilde trabajo permitirá que te enfrentes a salvajes vegemons. Sí, me hace mucha ilusión. Hemos hecho esto. Lo hemos completado. Nos dan 100 notas. Y las notas no sé para qué son. Molaría que sirvieran para comprar algunas basuras de estas que venden por aquí. Equipamiento, inventario. No veo nada de notas ni tal. No sé si sirven realmente para equipamiento. Entiendo que no. Pero tampoco veo que tengamos notas por ninguna parte. No hay nada en plan... Ah, podemos cambiar nuestro aterrizaje. Para parecer más molones o menos o más lo que sea. Yo los veo igual, ¿no? Vale, vamos a dejar esto. Pues no sé dónde está lo de las notas. No, estos son platinos. No veo nada de notas que digas. Mira, es que esto te cuesta notas y ahí lo tienes. No sé. No sé qué son las notas. Y ya lo descubriríamos en algún momento tampoco. Ahora mismo no me parece lo más importante. Voy a intentar hacer una misión más de cacería. A ver si tenemos suerte. La hacemos con gente. Y para entonces pues dejaremos el vídeo ahí. Y a la siguiente ya iremos con herlale de cacería. Que siempre será, como digo, más divertido. No tenemos pociones de curación. Ah, tenemos cinco. Vale, nos lo rellenan siempre. Por cierto... Pulsa de nuevo cuando el indicador de recarga coincida. Recarga en línea justo después de un ataque de martillo. Recupera una sola carga. Justo después de un ataque de martillo. Le pulsamos la Q y recargamos un tiro. Vale, está bien. Recargar. Ya lo hemos visto. Golpe de impacto. Consume una carga de tu recámara para potenciar el siguiente ataque de martillo. ¿Cómo, cómo, cómo? Golpes de impacto. Consumes una carga de tu recámara para potenciar... Hostia, esto no lo sabía. Pensaba... Vale, vamos a ver. Vale, este tron tiene muchísimo más juego del que parece el tema. Fijaos que... Aparte de los... Martillazos, la flecha... Las flechas estas no entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Veis que hay una flecha blanca en placeholder o en cortas ascendentes? No sé muy bien si es que se refiere a que tengo que pulsar hacia un lado y luego golpear o... Bueno, ya veremos. Salto de martillo, double jump, explosión evasiva. Eso está muy guay. Tengo que mirármelo. Oh, los martillos no pueden cortar ni los colmillos ni las colas de Behemoth. Vale, ¿os parece si nos equipamos otra arma y probamos otra cosa? Ya que vamos a hacer otro combate. Me parece que será como lo más inteligente, ¿no? Bueno, más inteligente, más divertido en cierto modo. Esta... Tengo muchas ganas de probar una hacha. Vale, espadas. Tenemos esta que es la nueva. Poder 70... 108 de poder. Esta es mejor que esta. Espada de recluta... Sí, sí, sí. Vale, da igual. Vamos a probar esta. O sea, en realidad todas las armas que tengo por aquí son peores que... No, no. 108. O sea, ahora el martillo es... Vamos a seguir con el martillo, la mierda. Ya probaremos lo otro. Vamos a ver. Vale, frontera protegida. ¿Tenemos alguna misión nueva? Ah, no, claro. Tenemos que venir aquí que nos la dé la chavala. Caza un embermane joven para ponerte a brava de tus habilidades como slayer. Caza un embermane joven. 50 notas. No sé para qué sirven las notas. Me da mucha rabia. Escúchame bien, novato. Tú y tus camaradas reclutas habéis hecho un trabajo increíble asegurando la frontera protegida. No va a seguir así para siempre. Pero de momento nos permite centrarnos en behemoths más peligrosos del abismo. Monstruos. Monstruos. Vale, lo he leído fatal, ¿eh? Nos permite concentrarnos en behemoths más peligrosos del abismo monstruoso. Bueno, ya solo queda otro behemoth joven del que encargarse. Un emberman joven. Acaba con él. Lo que sea joven mola, pero también es un problemón porque quiere decir que los hay de más chungos. Vale. Caza un behemoth en específico en esta zona. La orden de rastreo utiliza exploradores de Ramgates para localizar a un behemoth específico que habite esta zona. No recibirá recompensas adicionales, pero te permitirá ir a por un behemoth en particular para conseguir sus materiales y así forjar y mejorar tu equipo. Caza un emberman joven. Esta es la misión. Comenzar la cacería y a ver si tenemos suerte y se une gente con nosotros. Vale, vamos a esperar a ver si tenemos suerte. Hay alguien. Mira, mira. Oh, perfecto. Perfecto. Aún no. Vale, vamos. Además, vamos con un tío dopado y un par de novatos como nosotros. Vale. Pues vamos allá. Con cuatro personas yo creo que esto será más divertido, aunque muy probablemente veremos que pasen muchas cosas y no entendamos ninguna. ¿Sabéis lo que quiero decir? Mucha gente pegando, distintas armas. Pero bueno, nosotros vamos a aportar lo mejor de nosotros mismos, que es gorronear toda la curación que hay en los puntos de curación para que nuestro equipo se quede sin. Eso, obviamente, tras exponernos estúpidamente para que el bicho nos parta la cara muchas veces. Mola el diseño de los cacharros estos. No es que sea muy original, pero está bien. Y ahí estamos. Oh, bien. Vale. Pues vamos allá. Vamos a demostrarles a ellos que somos dignos de su confianza. Y vamos a cazar a ese maldito bicho. A la vez que tratamos de gorronear todas las plantas que podamos. Pulsa tabulador para ver tus combos. Sí, lo he visto. Yo creo que necesito plantas, ¿eh, gente? Ya sé que a vosotros la vida os sonríe, pero... A mí no. A mí me trata muy mal. Y necesito coger todas las plantas de mierda que pueda antes de que empiece la jarana. Porque luego me van a hacer falta y no las tendré. Vale, vamos a correr. De momento el mapa es el mismo. Bueno, ya nos han dicho que era la misma región, así que... Tampoco es que me debería... No debería sorprenderme mucho. Ah, mira, estos van directos. O sea, más o menos la zona, por lo que veo, la zona de caza es la misma. No sabes saltar, yo te enseño, ¿eh? Es así y es súper guay. Podrían poner una rampita o algo para subir aquí. Lo guay aquí es pillar las setas esas que hay, ¿eh? Aquí está cabra. Hola cabra, ¿qué tal? Ah, mira, guay. Podemos coger todas las plantas y no hay problema. Sí, que... Yo también sé hacer cosas. Mira, eh... Voy a hacer esto. Por ahí. Vale, antes el bicho estaba por aquí. Ahora no está aquí. Vale, pues está guay también, ¿eh? Que no repiten el sitio. Que no tenemos ni idea, ¿no? Estamos los tres novatos aquí. Y el tío de la máscara... Que, por cierto, creo que ha tirado una bengala o algo por el estilo. Se estará pegando con el bicho, ¿no? Porque... ¿Dónde está la bengala esta? O sea, oís, ¿no? Los petardos. Vale, también tengo que decir que hoy es el día... La noche de San Juan. Así que... Bueno, yo creo que más que... El tío tirando petardos es algún bonger tirando petardos. Uno de los del grupo. Pues que tampoco veo que le baje la vida ni nada por el estilo. Es el del hacha, en teoría. Plantitas. Vale, vale. Sí, 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 sí. Han empezado los piños, ¿eh? Creo. ¡Uh! Un bicho feo donde los haya, ¿verdad? Vale, no veo el daño que le hace el bicho al resto de la gente. Hostias. Déjame, mamón. Vamos a recargar nuestro martillo. Vale, distragete... Con ellos, mientras yo recargo. Ahí está, ahí está. No sé muy bien, ¿eh? Os tengo que confesar que no sé muy bien cuándo hago el torbellino y cuándo no. ¡No! Vale, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a tomar una poción de estas de inflar el daño. Me ha metido bien. Ese tío ha cargado el ataque. ¡Uh! Vaya hostias mete el colega, ¿eh? Vaya tela. Bueno, esto se le llama peoramiento skin en toda regla, ¿eh? Mil de daño están haciendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay varios códigos de color de daño. No sé muy bien a qué corresponden. ¡Oh! Le hemos roto el cuerno al bicho, ¿eh? Vale, voy a buscar vida porque estoy un poco mal. Y me vendría muy bien tener vida. Se está acabando esto. ¡Vaya! Se está acabando esto. Ahí ya está. Muy bien. Vale, voy a probar una cosa. Después de pegar, le das a la Q y rellena. No. Después de pegar, le das a la Q. Vale, hace como una cosa rara, ¿eh? Bueno, pues hemos cazado. No creo que salga yo ahí en el listado de S+. Esta vez... En fin. Pues a mí me han dado la medalla de plata a... ¿Vale? A dañar al Behemoth. Nunca derrotado. Y romper partes del Behemoth. Pues mira, algo hemos hecho. Hemos hecho más cosas de las que creía. Lo cual... Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Yo entiendo que cuando más potentes serán los bichos y más cosas hagan, pues más divertido será. Seguramente ir a cazar un bicho con dos personas sea más divertido que ir a cazarlo con cuatro. Puesto que con cuatro, quieras que no, igual es un poco más caótico y se confunden un poco más las cosas. Pero está bien, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado. Y creo que es más. Creo que voy a jugarlo más. Ya no solo con el hecho de jugar una vez con el Ale para que veamos qué tal es el juego con más gente o al menos con un colega. Sino que incluso, no sé, incluso en solitario. No sé, me ha llamado la atención, ¿eh? Está bien. Está bien. Yo creo, gente, que alguna partita más de las que tenía previstas os voy a traer al canal. Igual cuando yo me haya enfrentado a todos los bichos que hay y ya no tenga más gracia. Pero al menos descubrir esas primeras partes puede ser interesante. En todo caso, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, que vaya todo muy bien.